y una cumbia envasada en hechos reales no reírse por favor porque le pasó a uno de los otros tres si no fue así pues más o menos vamos a decir que le pasó al guitarra para que se nos quite esta cara de culpable y bueno para situar un poquito en contexto vale yo creo que se puede explicar con una sencilla frase y es si juzgáis a una mujer por su físico estáis juzgando con fuego la cumbia se llama la mujer fatal vale me vale me vale suficiente latino ya la vi en la cola del bate en un bar un lunes tanto me acerqué para conocerla y porque me estaba meando viendo su traje rosa furcia y su mirada pecadora era la típica mujer que hasta en sueños me ignora conectamos al hablar mágicamente y rápido propuse que dar al día siguiente mejor el jueves si no te viene mal mañana salgo de penitente en la piedad y empecé a pensar penitente en la piedad esta de que va da igual en verdad yo la invité a ir al cine y cenar tapita pero ella suscribió mejor otro tipo de cita pregunté si debía vestir camisa o camiseta se rió y dijo que menos que un traje de chaqueta algo extrañado le puse buena cara incluso cuando quiso quedar por la mañana recógeme en mi piso a las 10 para empezar el día con un besapié eso que será algo de besar un besapié parece francés el besapié no era tal y como había previsto es cierto que iba de besar pero en penerutristo después allí pusimos flores al paso entero que por supuesto yo pagué como buen caballero fuimos a ver salir al nazareno desde unas 4 horas antes por lo menos soportando empujón y rodillazo pues me pidió que a nadie le dejara paso ese era el plan ja 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 dile algo Juan ja 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 no paran de pasar ja 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 y el cristo viene ya ja 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 aunque una voz sigue susurrando no te metas na ja 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 otra voz me dice sin embargo aguanta un poco mas mira como esta ja 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 y mírate chaval ja 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 no va a haber otra igual ja 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 hazme caso Juan ja 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 se me ha olvidado comentaros una cosita todo el día estuvo con nosotros su hermana chica ja 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 y cuando no debía pedir para la niña acera la tenía que subir en hombro para que viera ja 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 y mas tortura que cargar con la hermana era verla chupar su piruri de la habana ja 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 venga a chupar qué habilidad aguanta un poco más y acto seguido vivo afligido que carga a su amigo y a su prima de él y en el medinaceli uno que es morenito así como balotelli nos dieron las doce la una y las dos viendo a su madre de mantilla en el perdón me dio su cámara refleja a grabarla y yo quería reflé en spray por la espalda después viendo el descendimiento yo cansado destrozado también llega a comprender en aquel momento lo de que las procesiones se llevan por de la baúl la oración en el huerto también me la traje con todos sus tíos donde me metió que ni una cerveza aún me bebió solo un red bull como te quedas tú y al amanecer vamos al campo del sur y a las once se recoger perdón date prisa y a esa hora no se recove ni pocholo en ibiza y aunque una voz sigue susurrando no te quedas nada otra voz me dice sin embargo aguanta un poco más mira cómo está la recogida era una metáfora mía en ese momento yo daba pasos hacia ella y ella retrocediendo al acabar nos sentamos a hablar en un escalón convenciéndola para irnos a mi templo los dos lo siguiente fue ir a la señora levántate borracho que ya va siendo hora me había dormido eran más de las tres y por supuesto la mujer fatal se fue ante una voz sigue susurrando mira que travisé otra voz me dice sin embargo llámala otra vez peor no puede ser Juan acuérdate de cómo está esa mujer llámala otra vez que falta lo vallé llámala otra vez por supuesto la mujer llámala otra vez que falta lo vallé ¡Gracias!